Adquiera su casa en Urbanización Los Guayacanes, en Caña Dulce de Liberia. Precios en preventa, desde 29.400.000 colones. Un residencial confortable y muy seguro con casas de acabados excelentes, perfecto para usted y su familia. Llame ahora mismo y solicite más información al teléfono 8844-7125. Urbanización Los Guayacanes le está esperando. Un desarrollo más de Constructora Brenes. Un desarrollo más de Constructora Brenes.